Estamos muchos meses, como tres o un poquito más, no sé, de veras de 24 o 7 juntos, o sea, y ha sido una convivencia increíble, de verdad, y eso fue desde antes de que viniera el enlace matrimonial religioso ahí en la basílica, y después, y vino el trabajo de la obra y todo lo que hemos hecho, entonces ha sido increíble de veras estar juntos, yo lo digo siempre, ¿no? Qué padre es poder trabajar con la gente que amas. Cualquier muestra de cariño y de afecto es una muestra de amor, pero luego le tenemos miedo a la palabra. Pues estoy muy contento, creo que Dios fue muy generoso conmigo hace cinco años, ¿sabes? La manera en que tal vez se venían dando algunas cosas de mi vida no eran las indicadas y me tuvo que dar una sacudida como me la dio. Y ha sido tan generoso conmigo que ha habido unas tormentas durísimas y cosas, pero hemos seguido navegando y entonces tengo una mujer maravillosa a mi lado, que ojalá ella se siga eligiendo a ella conmigo, como yo me elijo a mí con ella. Como se los he dicho otras veces, mi hija está creciendo, la grande está haciendo su vida, mi madre está bien, entonces hay trabajo. Mira, lo que les decía hace rato que me preguntaban, que si esto, que si Acapulco, pues sí, está destrozado, no lo puedo arreglar ahorita, pero hay cosas más importantes que arreglar el departamento. Hay gente que necesita más ayuda que eso. Y si el día de mañana, híjole, desafortunadamente se cayó algo y no lo puedo levantar, ni modo, mientras no me caiga yo, ¿sabes? Entonces, primero me tengo que sostener a mí y no sostener a todos y yo al último porque me derrumbo. Ahorita todavía no, digo, ya lo hemos hablado, ya nos lo han preguntado eso y en su momento se dará. Ahorita el embarazo es, las mujeres son de Venus y los hombres ni madres, están habiendo cosas de proyectos. Yo ya arranqué la novela de Juana la Virgen, la arranqué el día de hoy, la novela lleva grabándose un mes. Entonces, bueno, estaremos así un rato con trabajo. Si Dios nos lo manda antes, bienvenido. Y si tengo que congelar, congelo, ¿sabes? Y todo. En estas ya ando en pláticas para que pueda ir ahora en los siguientes 15 días, una cosa así, nada más para incluirla. Amén. 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 Pero que la vida me dé mucha vida. Todos lo tenemos que hacer. Pero no se trata nada más, que se los dije a estos compañeros hace rato, no se trata nada más de decir, ya te pusieron un testamento, a ver. Se tiene que hablar con esta funeraria si ya está pagado algún plan de la funeraria. Se tiene que hablar con este abogado para que entonces puedan ver al notario. Hay estas cosas que se tienen que checar. Nosotros como actores, la anda, la anda y quién está. Un testamento puede ser importante, pero te voy a decir una cosa. Si tú tienes una cuenta de banco y en la cuenta de banco, en ese banco, está el nombre de otra persona, aunque el testamento diga una cosa, se lo van a dar a la que está en la cuenta de banco. Y hay muchas cosas que de repente no sabemos si decimos el testamento o no. Y son pláticas que se tienen que tener, pero los latinos, los mexicanos, no estamos educados para la muerte, no estamos educados para lo que viene después de la muerte, para los que se quedan y hay que hacerlo. Bueno.